Dramas Con la democracia se come Hemos pedido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo La constitución nacional me confiere como presidente de la nación he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional El día que vivimos por primera vez en esta plaza el 30 de abril de 1977 vengo a pedir perdón del estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia El matrimonio entre hombre y hombre distorsiona la imagen de lo que es la verdadera familia Queremos al hombre y a la mujer porque Dios creó al hombre y a la mujer No creó a Adán No quedarnos ni con odios, ni vencores, ni querer revanchas sino que más podemos hacer Dramas Hablamos de derechos humanos Estos tres ejemplos demuestran Las mentiras en las que incurrió Y la verdad Estamos, creo yo Ante un claro caso De prevaricato Porque No solamente los jueces tienen la obligación De buscar la verdad Sino también todos los auxiliares de la justicia Y por supuesto El Ministerio Público Fiscal Por eso voy a pedir Que se extraigan testimonios de todos Y cada uno de los hechos Donde Confrontados Los dichos del fiscal Con la prueba obrante en autos Sea Pericial Testimonial O documental Queda demostrado Que el fiscal Luciani Y el fiscal Mola Mintieron En el alegato final de acusación Esta asociación ilícita No tiene Ni pies ni cabeza Pero fundamentalmente Es profundamente Inconstitucional Profundamente Antirepublicana Y profundamente Antifederal Bien Pero supongamos Porque miren a lo que conduce Cuando se viola La congruencia Y el orden jurídico Del sistema Supongamos que el código penal Este que tengo acá Atrapó a tres gobiernos Constitucionales Y dice Que los tres gobiernos Constitucionales Son asociaciones Ilícitas Y entonces ¿Qué pasa con todo Lo acontecido Durante 15 años O 12 años En la República Argentina Porque si aplicamos El derecho penal Lo tenemos que aplicar Completo Completo Esto es como Nadie puede estar Embarazado O medio embarazada O está embarazada O no está embarazada Bueno Si esto es capturado Por el derecho penal Argentino Quiere decir que Todos los actos De la asociación Ilícita Son ilegítimos Por la aplicación De la teoría Principio Del derecho penal Los frutos Del árbol Envenenado Es más Llegaríamos al ridículo Que el fiscal Luciani No podría estar En esta Causa Porque no es fiscal Se lo firmé yo La jefa De la asociación Ilícita ¿Se da cuenta? ¿Se dan cuenta Todos y todas A dónde vamos Cuando agarramos De los pelos Y retorcemos Códigos Leyes Y borramos Con el codo Lo que escribimos Con la mano Y viceversa Al desastre Al desastre Estamos en un nuevo Encuentro De tramas Por FM CACAM Estamos con Leo Curoto En palabras Y técnica Y Roberto Ramos Quien les habla Si se quieren Comunicar A nuestro programa Y a la radio Lo pueden hacer El 383 467 0065 Y abríamos Este programa De hoy Viernes 23 De septiembre Con Algunos detalles Digamos De la exposición Que hizo hoy Cristina Fernández De Kirchner Como Como parte Del juicio Que se está llevando Adelante En la causa Llamada Vialidad Una exposición Larguísima Donde Intenta O intenta Sí Demostrar La La inconstitucionalidad De De la causa Misma O sea Intenta Mostrar Como Hay Esta Completa Causa Que se está Llevando Adelante Es nula En términos Constitucionales Al violar Cláusulas Constitucionales Al violar Principios Constitucionales Principios Del derecho Procesal Del derecho Penal Es como Más allá Del fallo Si es Contra En términos Personales Contra Cristina O la persona Que pudiese Estar allí En definitiva Sería Un daño Grande A nuestro Sistema Jurídico Porque Se está Yendo En contra O se está Sentando Un precedente Que va En contra De principios Jurídicos Que son Los que Deberían Regular Nuestra Vida Un principio Básico Es el de No juzgar A una misma Persona Por la misma Causa Dos veces Bueno Eso se está Violando En esta Causa El principio De federalismo También Ya hubo Un juicio Por estas Obras Que supuestamente Son las que Se están Cuestionando Ya hubo Un fallo De la Justicia Provincial De Santa Cruz Y ahora Es como Que se vuelve A juzgar El mismo Hecho Con las Mismas Causas Desde la Justicia Federal O sea Sería Como un Abayazamiento A A lo Que no Está Delegado De las Provincias O sea Nuestra Provincia Cuando se Arma Este Sistema Federal Parte De De los Atributos Los Delega Nación Pero La Justicia No es Uno de Esos Atributos Que delega Se estaría Violando Ese Principio Y Fundamentalmente El de El de De las Causas No Ajusticiables Que es Que es Las Decisiones Políticas De Un Gobierno Que Ha Sido Elegido Por El Pueblo O sea Es Como Que Nosotros Elegimos A Bueno En ese Momento Se Eligió A Cristina Se Eligió Néstor Se Eligió Alfonsín Como Vamos A estar Hablando Dentro Un Rato En algún Momento También Se Eligió A Macri Y Por Las Decisiones Políticas Que Toman Esos Gobiernos Se Abre Una Causa Judicial No Por Un Delito Que Se Pueda Haber Cometido Sino Por Las Decisiones Políticas Que Tomaron Que No Debería Entrar Incluso Hay Mucha Doctrina Escrito Sobre Eso Incluso Todo Basado En Un Fallo Muy Viejo De Estados Unidos No Sentaba Este Principio De Que Bueno No La Justicia Como Sistema Como Comuno De Estos Tres Poderes Que Integra Un Estado De Derecho No Puede Cuestionar Las Decisiones Políticas De Un Gobierno Que Ha Sido Elegido Por Una Mayoría O Por El Pueblo Eso No Significa Que No Se Pueda Juzgar Un Crimen Si Es Que Lo Hay Pero Cuestionar La Política En Contra De Todo Esto Bueno Estaremos Viendo Que Más Pasa Con Con Esta Causa Vialidad En Definitivo Que Resoluciones Toman Los Jueces Con Estos Jueces También Que Están Muy Cuestionados Por Por Su Acercamiento A El Partido Opositor A Cristina Son Personas Que Se Demostra Demostrado Que Se Juegan Se Juntan A Compartir Un Espacio De Recreación Entre Los Jueces Entre Los Fiscales Y Un Ex Presidente Que Macri Hay Una Connivencia Peligrosa Sienta También Un Presidente Y Tanto Es Así Que Una De Las Primeras Cosas Que Dice Cristina Es Que Va Iniciar Acciones Por Prevaricato O sea Por Acciones Que Realizan Estos Fiscales Que Constituyen Un Delito No Es Que Están Haciendo Una Interpretación Y Esa Interpretación De La Ley Puede Dar Lugar A Una Cosa O Otra Están Usando La Ley Para Beneficiar O Para Perjudicar A Una Persona O sea Ahí Hay Un Propósito Específico Claro Como si La ley Se tratase Buenas tardes Como si La ley Se tratara De un Verso De poesía Que De pronto Se puede Interpretar De No No Es Así Si Es Un Poco Siempre Hay Una Interpretación De La Ley Y Cada Uno Lo Interpreta O Por lo Menos Así Funciona Hay Una Interpretación De La Ley Y Se Interpreta Desde Qué Lugar Por eso Que Ha habido Fallos Incluso Hace Poco Lo hemos Visto En Estados Unidos Que Veníamos Con Habilitada La Interrupción Voluntaria Del Embarazo Y Hace Poco Bueno Un Fallo De La Corte Suprema También Hace Pega La Vuelta Y Va Para Atrás Y Dice No Que No Es Constitucional O O sea Siempre Ahí Es Posible Una Interpretación Digamos De 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 La Y hay una interpretación Subjetiva Aunque Siempre Se la Trata De Disfrazar Como Algo Objetivo La Ley Dice Eso Yo Me Atengo A Eso Entonces No Soy Responsable De 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 Mi Fallo De Lo Que Yo Digo Porque La Ley Dice Esto Y La Otra Persona Dice Lo Mismo La Ley Dice Esto Y Entonces Fallo Al revés que el otro, siempre se trata desde el Poder Judicial de no asumir la responsabilidad subjetiva y también política, pensar que no hay una posición política en el Poder Judicial es no entender lo que está haciendo el Poder Judicial con cada uno de los fallos, si decide encarcelar a una chica porque tuvo un aborto, hay una decisión política más allá de la ley y el texto de la ley y lo que diga la ley, porque en algún momento incluso sin la modificación esta última, la ley decía que en el caso de violaciones era permitido, pero los jueces igual no lo balaban o lo castigaban o lo censuraban, o sea siempre hay una cuestión subjetiva y hay también una decisión política y depende de quién es y desde qué lugar lo piensa, desde qué paradigma lo piensa, es también como falla, aunque se escude en que dice, bueno la ley dice esto y entonces tengo que aplicar eso porque eso es lo que dice la ley, como tratando de sacarse la propia responsabilidad de lo que está diciendo, es muy interesante, porque bueno en eso en definitiva después todos terminamos en ese, o podemos terminar en ese lugar, y por eso Cristina dice en algún momento cómo terminamos siendo presos o que el Poder Judicial se abroga digamos, prerrogativas que no tiene ningún otro poder, ni el legislativo ni el ejecutivo, y se pone por encima, solo, se autonombra, se autopercibe como poderoso o supraconstitucional incluso para decir, bueno, ustedes me tienen que rendir cuentas a mí en vez de, digamos, esta idea de que, bueno, la idea primaria o sea, el poder está en el pueblo, el pueblo lo delega, y lo delega en qué? en tres poderes, que es el Poder Judicial, el Ejecutivo, el Legislativo, con la idea que se autorregulen entre los tres, pero que ninguno tiene una supremacía sobre los otros, digamos, lo que está ocurriendo hoy con este, o por lo menos lo que se puede ver en esta causa es como que el judicial se toma ese atributo de sentirse con la capacidad de juzgar, digamos, es como si dijeran, bueno, vamos a juzgar al Poder Legislativo por una ley que permitió hacer algo digamos, que sería esa la otra lectura que se podría hacer, digamos, sobre esto mismo que se está haciendo Cristina, o sea, se la está juzgando por decisiones políticas entonces se podría juzgar al Poder Legislativo por una determinada ley que puede decirse que, bueno, que va en contra de la Constitución o lo que sea que cae, digamos, en la locura y encima de un poder que sería el que tiene menos legitimidad de los tres, digamos, porque no hay, nadie elige a un juez no tenemos nosotros como ciudadanos la posibilidad de elegir un juez sino que, bueno, se la elige a través de los representantes nuestros y entonces, bueno, ahí hay otra cosa, digamos, que no es tan directa como nuestro intendente, presidente, concejal, que bueno, por lo menos aparece una lista, sabemos quién es, capaz que lo vimos en algún lado o tuvimos oportunidad de hablar, tuvimos oportunidad de saber qué piensa qué dice, los jueces jamás, digamos, nos enteramos, o que nos enteramos digamos, por estas causas, si no, no sabemos ni cómo se llama no sabemos qué piensa, no sabemos, digamos, qué es lo que quiere hacer en el caso de llegar a ocupar una magistratura no sabemos nada, nos enteramos de que asumió, a lo sumo y nada más bueno, vamos a... Quería hacer, noticiar, recién me entero llegó un comunicado ¿sabe a quién lo están investigando por evasión de impuestos? ¿A quién? al amigo de M.M., a Trump ¿sí? a Donald que no es un pato ¿no? pero sabe dónde evaden puestos, ¿no? no evaden en Argentina, digamos evaden en E.E.U.U. claro, sí, sí así que imagínense, ¿no? es un andato de color así bueno, ya veremos esa causa injusta seguramente ¿cómo le van a hacer eso al pobre Trump? ya saldrán, digamos, alguna parte no, él, digamos tiene tan poco dinero, pobre es un muchacho claro, pobre hombre hacemos la primer pausa y volvemos ya con el tema que tenemos pensado abordar en la tarde de hoy paso a detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie más no desespere le quiero aclarar que aunque el daño es grave bien pudiera ser que podamos salvar todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad y celeridad parece ser que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo de langosta que comen grande y a nuestra costa y de punta a punta del país se han deglutido todo el maíz a los manzanos se los ve cayendo antes de florecer se agusanaron los tomates y a las verduras por más que traten ya no hay manera de hacerles bien ya no sé qué hacer ni tengo con quién la gente duda en empezar la tarea dura de cosechar lo poco que queda se va a perder si como le dije no ponemos fe ni celeridad y entre los males y los desemanes hay cierta gente que ya se sabe saca provecho de la ocasión comprando a uno lo que vale dos y haciendo abuso de autoridad se llevan hasta la integridad para intentar una solución que bien podría ser la unión de los que aún estamos vivos para conocer nuestro destino saluda a usted un servidor bien ahí escuchábamos a Víctor Heredia que nos anticipaba de alguna forma el tema de que vamos a estar hablando hoy que fue el informe nunca más o este informe sábato el trabajo que generó que investigó que relevó la CONADEP la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas y Víctor Heredia me parece que fue la persona de la cultura que en ese inicio en esa vuelta la democracia interpretó con mucha sensibilidad y también con mucha poesía con mucha altura lo que sucedía y lo que no sucedía este informe de la situación de alguna forma da cuenta de este nunca más como otros temas que también hablan de la guerra y también de desaparecidos bueno marcó una época como siguió marcando otras también después Víctor Heredia pero particularmente en este momento en que que salíamos un poco del horror de la de la dictadura y empezábamos a abrir en este también destape todo lo que sucedió ahí en esos años 80 bueno explicaba de una manera poética desde el lado de la cultura de esta situación que habíamos atravesado bueno este informe del nunca más que se armó digamos a partir de una resolución un decreto de Raúl Alfonsín era una manera de de poder cumplir con algo que había prometido durante la campaña electoral de hacer una búsqueda de justicia con respecto a lo que había ocurrido durante la dictadura entre el 76 y el 83 entonces bueno crea esta comisión esta CONADEP para bueno investigar o generar testimonios recolectar pruebas que pudiesen ser utilizadas en un juicio y no que sean digamos algo más informal que por ahí se sabía pero es como que estaba todo muy disperso muy desperdigado por todo el país entonces bueno durante casi doscientos noventa y pico casi trescientos días esta comisión no solo hace una recolección de testimonios en en lo que es provincia de Buenos Aires o lo que es hoy la Cava sino que también recorre digamos todo el país recolectando testimonios y digamos también visitando lugares visitando espacios donde se hablaba que bueno habían sido detenidos torturadas personas y así es que llega digamos a este septiembre que le entregan este informe a Raúl Alfonsín con algunos números de más de trescientos sesenta lugares de detención digamos lugares espacios que se habían utilizado para la detención y para la tortura de personas con casi nueve mil argentinos argentinas desaparecidos con nombre apellido donde habían sido secuestrados donde se los había visto y donde se los vio por última vez también todas herramientas digamos que tenían una una contundencia para que cuando se iniciara digamos el juicio que finalmente se pudo lograr sirvieran de prueba para que se pudiera probar no solamente el crimen o los crímenes de manera puntual e individual sino sobre todo que se pudiera probar que había una organización para generar digamos todas estas desapariciones tortura y muerte de argentinos y argentinas o sea la persecución ideológica si se quiere a digamos a a a a una parte de la sociedad que supuestamente estaba en contra de bueno los valores que que intentaba no no que intentaba sino que imponía esta esta junta militar que a su vez bueno también podemos hablar de quienes eran y a quienes representaban la junta militar no eran solamente este militares locos sino que bueno respondían a intereses también digamos por eso se habla de un plan cóndor se habla de un una planificación armada digamos desde Estados Unidos de cuál debía ser el rol de América Latina dentro de este continente americano y que para que eso funcionara para que ese esa política económica que quería que necesitaba Estados Unidos se cumpliera era necesario digamos imponer por la fuerza lo que se bueno lo que se impuso no solamente en Argentina sino bueno en Argentina en Chile en Brasil en toda nuestra en esta América digamos latina yo niego rotundamente que existan en la Argentina campos de concentración o detenidos en establecimientos militares más allá del tiempo indispensable para indagar a una persona capturada en un procedimiento y antes de pasar a un establecimiento carcelario esto es forma parte del nunca más lo estoy leyendo Jorge Rafael Videra 22 de diciembre de 1977 revista Gente fíjense cómo le mentían a las personas a la gente y ahí quiero leer esta parte porque esta es brutal antisemitismo según el testimonio de R. Peregrino Fernández oficial de la Policía Federal y miembro del grupo de colaboradores se conoce que Villar Alberto jefe de la Policía Federal y Veira Jorge Mario principal de la Policía Federal cumplían las funciones de ideólogos indicaban literatura y comentaban obras de Adolfo Hitler y otros autores nazis y fascistas esta ideología llevó a una especial brutalidad en el trato de los prisioneros y está claro que hay confirmados 340 centros de detención en el centro de detención este el Atlético Alejandra un garo relata que luego de ser golpeada sobre todo en la espalda y en la cabeza me pintaron el cuerpo con esvásticas en un marcador muy fuerte un represor un tal que se hacía llamar el gran Führer hacía gritar a los prisioneros en fin el nombre del fascista máximo del trastornado este durante la noche era normal escuchar grabaciones de sus discursos cuando nos golpeaban nos decían somos la gestapo el antisemitismo el antisemitismo se presentaba como contrapartida de una deformación de los cristianos en particular y de los religiosos en general esto no era otra forma de encubrir más que una sola persecución política e ideológica y esto y acá y aquí cierro los represores se sentían dueños de la vida y de la muerte de cada prisionero cuando las víctimas imploraban por Dios los guardias repetían con un mesianismo irracional acá Dios somos nosotros esto lo dice Reyes Jorge Lejo que es bueno aquí tenemos el número del legajo en fin es brutal yo digamos estuve digamos indagando lo que han pasado y soportado las personas en los centros de detención clandestina Robert es brutal brutal el relato ¿no? si totalmente la tortura como se lo llevaban bueno aquello de las mujeres embarazadas también si es este por ahí no hay no se conoce demasiado yo no sé por qué esto no se enseña pero se tiene que leer porque si digamos creo que de alguna forma se lo intenta o habría que ver hasta dónde pero lo que pasa es que es difícil me parece imaginar que todo un relato pueda ser cierto por lo terrible que es ojalá todos tuvieran tuviésemos digamos tuvieran la posibilidad de ir a la ESMA la escuela de mecánica de la armada un predio enorme de la milicia algo similar a lo que es el CAPE aquí digamos por el tamaño por el espacio que ocupa que abarca la ESMA CAPE que es un poco más grande incluso donde funcionaba digamos como el centro de operaciones del terrorismo de Estado instalado por la dictadura o sea no es solamente el secuestro y la tortura individual sino que había métodos había una organización había personas que se dedicaban nada más que a torturar otras personas que se dedicaban a capturar otras personas que se dedicaban a robar digamos porque cuando iban a la casa de alguna persona iban vestidos de civil y robaban todo lo que había saqueaban la vivienda incluso funcionaba una escribanía donde se les hacía alguna persona que quería saber algo les hacían como vender entre comillas alguna propiedad a cambio de información funcionaba una especie de quirófano maternidad dentro de la ESMA donde las mujeres que estaban embarazadas daban a luz y después se les retiraba el bebé y el bebé son uno de estos aproximadamente 500 bebés que se supone que son los que nacieron en cautiverio que son los hijos que han recuperado los nietos digamos recuperados por las abuelas de Plaza de Mayo que están alrededor de 150 o sea todavía hay una cantidad de personas que no tienen o que no saben realmente quienes son quienes fueron sus padres y están viviendo con quizás con los represores o quienes asesinaron a sus padres realmente o sea a mí lo que más me espanta digamos es cómo había una organización montada estructurada pensada organizada para llevar a cabo digamos todos estos hechos criminales que se los llama de lesa humanidad porque no son contra una persona o con dos personas sino se los toma como que son contra toda la humanidad contra todo lo que serían los seres humanos que habitamos este planeta tierra va de suyo que su existencia y funcionamiento sigue diciendo en centros clandestinos de detención consideraciones generales va de suyo que la existencia y el funcionamiento de los centros clandestinos de detención fueron solo posibles merced al empleo de recursos financieros y humanos de un estado que más allá de las autoridades militares formó parte de este esquema represivo e hicieron de estos centros su base fundamental de operaciones quien lo bancaba digamos a los centros de operaciones el mismo pueblo que estaban reventando y esto es diabólico esto excede la capacidad de entendimiento de lo que es digamos de lo que puede el control abusivo sobre los medios de comunicación masiva puestos al servicio de la confusión y la desinformación de la opinión pública totalmente no teníamos ahí represor homicida diciendo en la revista gente eso no existe claro totalmente y digamos cuando se retira o cuando entrega el poder las juntas militares decretan hacer una propia ley que es una propia como ley de amnistía hacia ellos mismos que bueno la deroga Alfonsín pero además de eso hacen tratan de eliminar todas las pruebas que pudiesen incriminarlos a ellos en todas estas cuestiones digamos que se van a analizar bueno lo que estás leyendo vos ahí o lo que está en el nunca más que lo pueden buscar digamos si quieren googleando buscando en la red está y está el pdf se lo pueden bajar y se lo puede leer o incluso se lo puede leer en línea en esto de ocultar pruebas hay algo que es más o menos cercano que está en Tucumán que se llama Pozo de Vargas o incluso la escuelita pero lo de Pozo de Vargas es más más gráfico el Pozo de Vargas es un pozo un viejo pozo de agua que se había construido para el ferrocarril para los las máquinas que funcionaban a vapor entonces tenía un pozo donde se abastecía a las máquinas con agua para que funcionaran este pozo después fue abandonado y con el advenimiento de la democracia se empieza a investigar porque bueno se decía que ahí en ese pozo habían arrojado a personas o que probablemente alguno de los desaparecidos estuviera allí y es así que bueno se consiguen los recursos y se empieza a hacer una investigación en ese pozo el pozo tiene aproximadamente unos 4 o 5 metros de diámetro y tiene por lo menos una profundidad de 40 metros a los 36 metros se encontró después de sacar 36 metros de tierra se encontró o se empezaron a encontrar restos de cuerpos de personas incluso se ha podido llegar a la identificación de quienes son las personas que estaban que fueron ahí digamos tiradas arrojadas y todo eso no solamente se arrojó las personas a este pozo a este pozo de Vargas que incluso hay varones hay mujeres hay niños se pudo comprobar también que algunas de las personas fueron ejecutadas ahí o sea se las arrojó y después se les pegó un tiro o incluso algunas que las tiraron vivas y murieron hacia abajo sino que después de arrojar todos esos cuerpos que no calculo que no fueron todos los cuerpos juntos sino que los iban tirando de a poco todo eso se rellenó de tierra para tapar y para que no se supiera que ahí abajo a 36 metros de tierra por 5 metros de diámetro había personas que habían sido enterradas o enterradas vivas para ocultar la prueba del delito del crimen de asesinato en estas personas que están desaparecidas por eso no es solamente el hecho criminal sino también cómo se ha pensado de ocultar las pruebas para que no se sepan porque eran conscientes también de que lo que estaban haciendo no era del todo legal hay una parte aquí en el informe de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas nunca más una parte que dice tabicamiento y esto habla de la sistematicidad del operativo ¿por qué? porque a la totalidad de los secuestros se les privaba de visión a las víctimas todo el tiempo que permanecían chupados entre comillas estaban sin bueno se les ponía una capucha esto los represores le decían así y esto también de alguna manera tenía aquí un digamos sí lo increíble ha sido digamos que esto que decís es así los secuestrados permanecían hacinados sobre colchones sucios de sangre orina vómitos y transpiración en algunos casos debían realizar necesidades en tachos en otros ni siquiera se les proporcionaba recipientes debían hacerlas en el piso dormíamos en el suelo acostados sobre la orina los detenidos debían solicitar permiso a los guardias quienes esperaban que fuesen muchos los que levantaban la mano para permitir le permitían ir al baño dos veces no más al día y eran conducidos en trencito tomado de la cintura o los hombros del día adelante ya que no les retiraban la capucha no claro podían ver si eso iba a rescatar digamos que a pesar de que se les impedía ver donde estaban y digamos como era el espacio físico hubo una una descripción del espacio de decir bueno de tal pared a tal pared había tantos pasos o había una escalera que tenía tantos escalones que subía que bajaba en algún lugar nos teníamos que agachar porque había algo que nos chocaba la cabeza y toda esa descripción permitió reconstruir y definir cuál era efectivamente el espacio donde estaban y así esta reconstrucción que está por ejemplo ahí en la ESMA se ha definido donde funcionaba cada espacio de esta organización macabra te parece que escuchemos algo de lo que decía Sábato y Alfonsín cuando Sábato cuando le entregaba este informe nunca más y algo de lo que decía Alfonsín al respecto miles y miles de seres humanos generalmente jóvenes y hasta adolescentes pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal la de los desaparecidos palabra triste privilegio argentino que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo arrebatados por la fuerza dejaron de tener presencia civil quienes exactamente los había secuestrado ¿por qué? ¿dónde estaban? no se tenía respuesta precisa a estos interrogantes las autoridades no habían oído hablar jamás de ellos las cárceles no los tenían en sus celdas la justicia los desconocía y los sabios corpus sólo tenían por contestación el silencio en torno de ellos crecía un ominoso silencio nunca un secuestrador arrestado jamás un lugar de detención clandestino individualizado nunca la noticia de una sanción a los culpables de los delitos en cuanto a la sociedad iba arraigándose la idea de la desprotección el oscuro temor de que cualquiera por inocente que fuese podía caer en aquella infinita casa de brujas apoderándose de unos el miedo sobrecogedor y de otros una tendencia consciente e inconsciente a justificar el horror por algo será se murmuraba en voz baja como queriendo así propiciar a los terribles e inescrutables dioses mirando como apestados a los hijos o pares del desaparecido con la tendencia que tiene toda clase de brujas o de endemoniados se había convertido en una represión demencialmente generalizada porque el epíteto de subversivo tenía un alcance tan vasto como imprevisible en el delirio semántico todo era posible desde gente que propiciaba una revolución social hasta adolescentes sensibles que iban a villas miserias para ayudar a sus moradores todos caían en la regada dirigentes sindicales que luchaban por una simple mejora de salarios muchachos que habían sido miembros de un centro estudiantil periodistas que no eran adictos a la dictadura psicólogos y sociólogos jóvenes pacifistas monjas y sacerdotes que habían llevado las enseñanzas de Cristo a barriadas miserables y amigos de cualquiera de ellos y amigos de sus amigos gente que había sido denunciada por venganza personal o por secuestrados bajo tortura desde el momento del secuestro la víctima perdía todos los derechos privada de toda comunicación con el mundo exterior confinada en lugares desconocidos sometido a suplicios infernales ignorante de su destino mediato o inmediato susceptible de ser arrojado al río o al mar o reducido a cenizas seres que sin embargo no eran cosas sino que conservaban atributos de la criatura humana la sensibilidad para el tormento la memoria de su madre o de su hijo o de su mujer la infinita vergüenza por la violación en público seres no sólo poseídos por esa infinita angustia y ese supremo pavor sino y quizá por eso mismo guardando en algún rincón de su alma alguna descabellada esperanza hemos cumplido la misión que nos encomendó en su momento el presidente constitucional de la república esa labor fue muy ardua porque debimos recomponer un tenebroso rompecabezas después de muchos años de producidos los hechos cuando se habían borrado deliberadamente todos los rastros se habían quemado toda la documentación y hasta se había demolido edificios hemos tenido que basarnos pues en las denuncias de los familiares en las declaraciones de aquellos que pudieron salir del infierno y aún en los testimonios de represores que por oscuras motivaciones se acercaron a nosotros para decir lo que sabían el país necesitaba en consecuencia este ejemplo de ustedes así como necesita saber la verdad acerca de lo que pasó porque sobre la base de la mentira o de la oscuridad no podemos construir la unión nacional y solamente sobre la base de la verdad y de la justicia es que podemos encontrarnos en la reconciliación tomados por qué no de la mano de la bondad yo creo que lo que ustedes han hecho ya ha entrado en la historia de nuestro país constituye un aporte fundamental para que de aquí en adelante los argentinos sepamos cabalmente por lo menos cuál es el camino que jamás deberemos transitar en el futuro para que nunca más el odio para que nunca más la violencia perturbe conmueva y degrade a la sociedad argentina ustedes han aceptado esa participación y la han aceptado en una situación límite ustedes han transitado estos meses duros y difíciles cumpliendo con nobleza una obligación de ciudadanos que está más próxima del heroísmo que del esfuerzo de modo que reitero en este sentido el agradecimiento del poder ejecutivo y el reconocimiento que estoy convencido que el pueblo argentino les está brindando en estos momentos vamos a tomar debida nota de todo lo que nos han traído va a actuar como corresponde en la Argentina la justicia a través del debido proceso en el marco del estado de derecho y vamos a encontrar seguramente con la misma inquietud con la misma apelación de carácter espiritual que ustedes permanentemente han puesto de manifiesto vamos a encontrar los argentinos la paz que estamos reclamando yo no sé si habrá habido otro presidente en nuestra historia que se haya encontrado frente a dramas de esta naturaleza tan penosos inmersos además en circunstancias difíciles desde todo punto de vista pero al presidente de los argentinos se les hace se le hace mucho más fácil su acción cuando cuenta con ejemplos de ciudadanos como ustedes que enaltecen a la sociedad argentina de nuevo señores muchísimas gracias por lo que han hecho ya sabemos dónde están las cosas buenas esos rostros de asesinos que regresan a explicarnos que jamás hicieron nada no sé bien dónde poner tanta tristeza hoy tratemos de olvidar tanta mentira no quisiera darte un beso con tal pena que prescientas otra vez esas heridas destilando su dolor de cosas viejas Mara 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 Déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos a mirar en tus ojos de estrellas más grandes que el sol Mirar Mara 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 Al final, la vida tiene esa costumbre De mezclar su jubilete de tal forma Que no hay quien pueda llegar hasta la cumbre Sin sufrir estrictamente algunas normas Hoy se ve, ¿a dónde están las cosas nuevas? No me vengan con oscuras bendiciones Solo quiero el beso vivio de la vida Sin recuerdos de tortura y dictadores Mara, mara, mara Mara, mara, mara Déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos A mirar en tus ojos estresas Más grande del sueño Mara, mara, mara Mara, mara, mara Déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos A mirar en tus ojos estresas Más grande del sueño Último bloque de tramas de hoy viernes 23 de septiembre Estamos recuperando la temperatura en esta Catamarca Estamos hablando de este informe Nunca Más O de este informe Sábato Y quería ahí en esta última parte Algunas críticas que hubo Digamos, porque nada es homogéneo Y entonces, bueno, este informe o esta comisión También fue en algún momento cuestionada Primero, me parece que es válido hablar del contexto O sea, cuando asume Alfonsín en el 83 Todo este partido militar y toda esta represión Estaba, digamos, si bien entregaba en teoría el poder Ejecutivo y legislativo O sea, devolvía esos poderes al pueblo Todavía estaba todo ese aparato vivo Funcionando hasta el día anterior Entonces también era muy difícil Desde esta democracia Que como que recién nos estábamos prometiendo Construir y fortalecer Pensar en un juicio a todas estas personas Que habían causado tanto daño a nuestro país Y a la humanidad Como será así Digamos que hay los levantamientos carapintadas Que se suceden, digamos, años más tarde De alguna forma ponen en jaque Digamos, o hace visible este peligro latente Digamos, de estas fuerzas armadas Contra el sistema democrático Que estábamos, digamos, pretendiendo Digamos, recuperar La CONADEP Y esta comisión Digamos, también se arma En ese sentido Como para dar legitimidad A esto que se intentaba Digamos, hacer Y de decir, bueno Que un poco lo decía Sábato Ahí desde la memoria Que no se puede construir Un país olvidando lo que ocurrió Sino que, digamos, quienes cometieron Algún acto criminal Deben ser juzgado Y debemos saber Quienes son y por qué Para que el futuro Digamos, pueda ser un futuro Digamos, venturoso Creyendo en nuestras instituciones Y que el que comete un acto criminal Comete un delito Digamos, va a ser juzgado Y tendrá el castigo que corresponde Con todas las garantías legales Que tiene el sistema jurídico O por lo menos que debería tenerlo Por eso que esta CONADEP También no fue una comisión Digamos, cualquiera Sino que se eligieron Digamos, sus miembros Se buscó personas que tuvieran Alguna legitimidad Dentro de la sociedad Y entonces, bueno Es así como llega Ernesto Sábato Que es curioso Me preguntaba De cómo es que Un escritor Llega a este tipo De comisión Y que encima Es elegido Como para presidirla Que quizás Hubiera sido Más común Por llamarlo de alguna forma Que fuese un abogado Pero bueno Ernesto Sábato Favaloro También fue una de las personas Que integró Esta CONADEP Que después Se retiró Renunció Porque Digamos El conjunto De miembros De la comisión Se negaba A investigar Los crímenes También De la Triple A O sea De la alianza Anticomunista Argentina Había también Personas Digamos Que tenían que ver Con la iglesia Con la iglesia Metodista Con el cristianismo Decanos De la facultad De ingeniería Abogados Había incluso Una periodista Que era Magdalena Ruiz Guiñazú Bueno Había Como un grupo De personas Que En teoría Y digamos Tenían algún peso Digamos En nuestra sociedad Y que la sociedad Confiaba En lo que Pudiesen hacer O lo que Pudiesen investigar Estas personas Y que lo que Dijeran No iba a ser Un invento O que hubiese Algún Objetivo De 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 mentir Por lo menos Desde un lugar Voluntario Y digamos A propósito Bueno Es así que Se genera Digamos Este informe Y se lo trabaja Como decimos Hace un rato Cuando se entrega El informe Hay un prólogo De ese informe Que Supuestamente No está firmado Pero Bueno Todos quienes Estuvieron Cerca De esta Conadep Dicen que lo Escribió Ernesto Sábato Y ahí hay Un texto Que Se utilizó Mucho Y se lo discutió Muchísimo Y que dio Lugar A Algo Que se conoció Como la Teoría De los dos Demonios Ya que La primera oración Del prólogo De este informe De la Comisión Nacional Sobre la desaparición De personas Textualmente dice Durante la década Del 70 La Argentina Fue convulsionada Por un terror Que provenía Tanto de la extrema Derecha Como de la extrema Izquierda Fenómeno Que ha ocurrido En muchos Otros Países Se interpretó Esto Con Con esta Con este Título Que se lo dio Después Como la teoría De los dos Demonios Como diciendo Bueno Que acá No hubo Terrorismo De Estado No hubo Un pensamiento De aniquilar A otro Un genocidio Sino que Hubo una guerra Un enfrentamiento Había dos bandos Y Se enfrentaron Y como es lógico En un enfrentamiento Curento Como podría ser Una guerra Hay bajas Y entonces Bueno Hay el logio Que haya muerto Determinada cantidad De personas A pesar De que Si uno Sigue Leyendo No solamente El prólogo Y todo el resto De lo que es El documento Del nunca más Digamos No se puede pensar De que Que haya sido Un enfrentamiento Entre pares Entre dos Fuerzas Que tenían Más o menos La misma El mismo volumen Como para enfrentarse Y no es que Había Unos cuantos Unas cuantas personas Que no tenían Ni la capacidad militar Ni la preparación Sino que era más Una cuestión De voluntades O de ideas Mientras que Del otro lado Si había Una organización Militar O paramilitar Para eliminar A todas Estas personas Y no solamente A esas personas Que podrían Estar formando Parte de lo que sería Un terrorismo De izquierda Si se quiere Sino que Bueno Se empezó a avanzar A eliminar Todo lo que pareciera O que se sospechara Digamos Que tenía Ese Tinte Otra 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 crítica También Si se quiere Digamos A este informe Fue La Que no se incluyó A todas las personas De los colectivos LGTB O personas Que en ese momento No se hablaba De personas LGTB Sino Más De lesbianas Y de gays O de homosexuales Que Si bien pueden figurar Como nombres Como personas No se ha hecho Una distinción De esas personas Como integrantes De estos colectivos Que Si se hizo Después Una Una revisión Digamos De quienes son Estas personas Que 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 Bueno Son Digamos Partes De este grupo Digamos De numerosos De desaparecidos Y Entonces Ahí también Se empezó a ver Que Había Dentro de este Colectivo De personas Digamos Que supuestamente Eran terroristas También había Una voluntad De eliminar A las personas Que Formaban parte A estos colectivos De gays O de lesbianas Como Bueno Estas organizaciones Que Empezaron A crearse En esta época Como la Chá Digamos Que Uno de los Que encabezó Esa La comunidad Homosexual Argentina Que era la Chá Como Carlos Jauregui Después Lo Denuncia Diciendo Bueno Acá Hubo un Ocultamiento Y también Ese ocultamiento Invisibilizó La voluntad De esta Organización De terrorismo De estado En eliminar Particularmente No solo A terroristas Sino también A A Eliminar A personas Que no Cumplieran Digamos Un paradigma Heteronormativo O lo que hoy Llamamos Digamos Sinormativo O heteronormativo Solamente Se puede ser Varón Y mujer Y todo Lo que no Entre dentro De esos Dos casilleros Digamos Se nota O se pudo Digamos Revisar Mostrar De que hubo Una intención De eliminar A personas Que Integraban Digamos Estos Estos Colectivos Que empezaban Un poco A mostrarse Y a decir Bueno Esto nos estuvo Pasando a nosotros Digamos También Bueno No sé Si nos queda Algo Bueno Si Si queda Para hablar Meses De este De este Informe Como decimos Hace unos minutos Está en las redes Lo pueden buscar También En las librerías Seguramente Se puede conseguir Es interesante Leerlo Es Es duro También leerlo Porque hay testimonios Personales De los De las Vivencias De personas Que sobrevivieron Donde cuentan Torturas Cuentan Violaciones Cuentan Digamos Todo lo que Lo que vivieron En este Periodo De cautiverio Y de Terror Que se vivió Que vivimos En nuestro país Que por ahí Parece que nos olvidamos En algún momento Y pensamos Que Bueno Que esta posibilidad De hoy De decir Lo que se nos De la gana Aparentemente Sin ningún Límite Bueno Ha costado Ha costado Vidas Y ha costado Muchas vidas Y ha costado Mucho Mucho miedo Mucho terror Que incluso Ese miedo Todavía Todavía Vive Todavía Pervive Hoy Y muchas De las personas Que han Causado Este miedo Y este terror Y estas violaciones A los Derechos humanos Todavía Están Sueltas Hablamos De Lo que Es la ESMA Pensemos Lo que Es el CAPE Como si El CAPE De acá Fuese La ESMA O sea Un espacio Que se usa Para Para detener Gente Para torturar No se puede Manejar Con Con Cinco Personas Con Diez Personas Con Cien Personas Hace Falta Muchísima Gente Para Administrar Y para Manejar Los detenidos Las detenidas Para que Las personas Que las mujeres Embarazadas Puedan dar a luz Que se hacía Con ese bebé A donde Se los llevaba O sea Había Un Una Organización Que necesitaba La participación De Muchísima Gente Y Digamos Los juicios Que se han Podido Llevar A cabo Desde Bueno En ese año En el 85 Y después Desde el 2003 Cuando se anulan Las leyes De Obediencia De vida Se anulan Las leyes De amnistía Que se pudieron Continuar O Recomenzar En realidad Son pocas Las personas Que han sido Juzgadas O sea Se han juzgado A las cabecillas Los que han sido Más Identificados Pero de ahí Para abajo Todavía Todavía No se ha No se ha Podido avanzar Y es De alguna forma Una deuda Que Que tenemos Con Bueno Con todas las personas Que han sufrido Y que han sido Víctimas De estos Crímenes No sé si Desgarrador Robert Yo sigo diciendo Es terrible Es terrible Encima No es Una lectura Fácil Porque Se te cara En el alma Si Realmente Vas Entreviendo Distinguiendo Imaginando Lo que Lo que cuenta Digamos Si como puede ser Esto pasó Realmente En este Digamos Pero es brutal Es brutal Y Digamos Tenemos que recordar A cada momento Esto no es Es como No es Que Prescribe Digamos Ni está sujeto A alguna moda Esto tiene que ser Parte De Digamos De la agenda De todos los días Que estemos Digamos Que tengamos Esta Esta secuela En la historia Ser conscientes Ser conscientes De lo que sucedió Y tenerla Flor de piel Para no repetirla Para que no vuelva Para estar atentos A que Eso vuelva A suceder Que un poco Bueno Lo hemos hablado También acá Lo que sucedió Por eso Nos alerta Tanto Este intento De Desmagnicidio A la actual Vicepresidenta Digamos Porque Digamos Muchos vemos Lo que viene Detrás De ese De ese Disparo Que no salió O sea Detrás de ese Disparo Que no salió Es un disparo Que si va a salir Y contra Y contra Quién va a hacer Ese disparo Y después Que sale Ese primer Disparo Cuántos Otros Disparos Pueden venir Y cómo Frenamos Todo eso O sea Depende De nosotros De cuánto Nos opongamos Como sociedad Y de saber Que eso De alguna forma Ya ocurrió En algún momento De nuestra historia Que hemos sido testigos O que no hemos sido testigos Pero que está La documentación Como para Para conocer Y para acercarnos A esa realidad Gracias a Dios No ha sucedido Pero Estuve viendo Bueno Que se dieron A conocer Los mensajes ¿No? Sí Y este Digamos Este muchacho Que tiene Tres abogados De De uno De los más caros Siempre asociados Con este Partido político ¿No? Asesores De senadores Lo decía Cristina Hoy Decía Bueno Abogados Que son los que Estás defendiendo A los que Le quisieron Disparar A ella Eran asesores De dos senadores Que se sientan Ahí A diez metros De En las sesiones De la Cámara De senadores O sea Es terrible O sea Esas personas Que están defendiendo Hoy Que está bien Que tengan una defensa Me parece Es lo que corresponde Pero A su vez Los que están defendiendo A las que La quisieron matar Han estado ahí Dando vueltas Dentro de De la Cámara De senadores ¿No? O sea Este muchacho Alerta Este muchacho Carrizo Eh Digamos Después Pero No creo que haya sido Eh Sin ninguna intención Dice En el mensaje Estamos tratando De armar Una guerra civil O sea Que estamos Digamos Esto más allá ¿No? De De que uno Digamos Porque a veces Salieron a decir No Esto no puede ser Es conspiranoico O conspiranoide Ah sí Pero esas ideas De dónde salen Muchachos Porque eso no Eso no se le ocurre A una persona Este así Porque sí Digamos Está Hay que indagar mucho Este me parece Que Este En este caso No sé si la conspiración Pero sí Un entramado De intereses Este Y de Bueno Causalidades Lleva A que El destino Este que no Por suerte No sucedió Tuviese Una importancia Un poco más Colectiva En términos De pergeniar El plan Eh Que va Más allá De un grupo De muchachos Con el ostratismo ¿No? Así es Eh Bueno Nos despedimos Hasta el próximo Viernes Les agradecemos A todos Eh Haber compartido Con nosotros Este Este momento Esta hora Y un poquito más Y nos encontramos Entonces El próximo Viernes Este proceso Ha significado Para quienes Hemos tenido El doloroso Privilegio De conocerlo Íntimamente Una suerte De descenso A zonas Tenebrosas Del alma Humana Donde la miseria La abyección Y el horror Registran Profundidades Difíciles De imaginar Antes Y de comprender Después Ahora que el pueblo Argentino Ha recuperado El gobierno Y control De sus instituciones Yo asumo La responsabilidad De declarar En su nombre Que el sadismo No es una ideología Política Ni una estrategia Bélica Sino una perversión Moral A partir de este juicio Y esta condena El pueblo argentino Recuperará Su autoestima Su fe En los valores En base a los cuales Se constituyó La nación Y su imagen Internacional Severamente dañada Por los crímenes De la represión Ilegal Por todo ello También este juicio Y esta condena Son importantes Y necesario Para las fuerzas armadas De la nación Este proceso No ha sido celebrado Contra ellas Sino contra los responsables De su conducción En el periodo 1976-82 No son las fuerzas armadas Las que están en el banquillo De los acusados Sino personas concretas Y determinadas A las que se le indigan Delitos concretos Y determinados No es el honor militar Lo que aquí está en juego Sino precisamente La comisión De actos reñidos Con el honor militar Y finalmente No habrá de servir Esta condena Para infamar A las fuerzas armadas Sino para señalar Y excluir A quienes las infamaron Con su inconducta Por todo ello Finalmente Este juicio Y esta condena Son importantes Y necesarios Para las víctimas Que reclaman Y los sobrevivientes Que merecen Esta reparación No se trata Por supuesto De revivir Viejos slogans Como aquel De que la sangre derramada No será negociada Que sirvió Para justificar Tantas atrocidades No se trata Ahora De negociar nada Porque nada Se está negociando Se trata simplemente De que a partir Del respeto Por la vida Y el sufrimiento De cualquier ser humano Restauremos Entre nosotros El culto Por la vida Los argentinos Hemos tratado De obtener la paz Fundándole el olvido Y fracasamos Ya hemos hablado De pasadas Y frustradas amnistías Hemos tratado De buscar la paz Por vía de la violencia Y el exterminio Del adversario Y fracasamos Me remito Al periodo Que acabamos De describir A partir De este juicio Y de la condena Que propugno Nos cabe La responsabilidad De fundar Una paz Basada No en el olvido Sino en la memoria No en la violencia Sino en la justicia Esta es nuestra oportunidad Y quizá Sea la última Señores jueces Quiero renunciar Expresamente A toda pretensión De originalidad Para cerrar Esta requisitoria Quiero utilizar Una frase Que no me pertenece Porque pertenece ya A todo el pueblo argentino Señores jueces Nunca más Silencio en la sala Silencio Silencio Personal policial Desaloque la sala El salón de la sala Imagino Libre de verdad Cumpliendo tu destino De felicidad Ninguna pena dentro Ni una sola paz Y es tanto Ese deseo Que parece Real Aprender la lección De la historia Debe ser No perder La memoria Aprender la lección De la historia Debe ser No perder La memoria Te busco en los que sueñan Y los que te dan Eternamente todo Sin echarse atrás La gente más sencilla La que sabe amar Y aún tiene coraje Para no callar Aprender la lección De la historia Debe ser No perder La memoria Aprender la lección De la historia Debe ser Debe ser No perder La memoria Debe ser No perder La memoria Debe ser No perder La memoria Aprender la lección De la historia 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 ¡Gracias!